Oye, yo no tengo ese balón. Yo no tengo ese balón. Ok, señoras y señores, ahora sí que lleguemos a lo pesado. Para. Por favor, los fotógrafos no pueden estar en la mitad de la calle, por favor. Le agradecemos a México, que viene ahora con la linda representación del Ateneo de México, de Nueva York. Nuestro presidente, José Romero, la coordinadora, María Romero, el capitán, Daniel Rodeo. Y en la carrota, viene el grupo de la gente de la linda. México, México, México. ¡Arriba, México! Y como dicen ellos, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan un tequila. ¡Usted viva, México! ¡México! ¡Arriba, las manteras latinas! ¡Ese es el balé! Y de México viene también, el balé folclórico juvenil. ¡My God! Este es de la iglesia de los cantos inocentes. ¡Me los saludan a todos! ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡En este día de la igualdad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Sí, señor! Y no se olviden de la patrona de México, que es la patrona de América, la Virgen de Guadalupe, que es la que nos protege a todos. ¡Viva México! Este es el grupo. ¡Viva México! Viva la bandera mexicana